Música Que ellos le dan la salsa aquí a Nueva York Bruce Lee Le contestó Que estaban equivocados Pues no era así Entonces Queen se enteró Y formó la discusión Y más todo se empeoró Cuando Manhattan Allí llegó ¿Cómo? ¿Cómo saber? Cuatro pobres Es el mejor Todos Tienen sabor Y saben Llevar la clave de lo mejor Ay, qué lío en Nueva York Y qué bochiche, señor Cuando toditos los barrios Se congregueron en discusión Así Fue que empezó La batalla de los barrios En Nueva York Todo Fue por saber Quién tenía más de salsa Bendito Dios Pero todo Fue por saber Y la batalla de los barrios 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 Que sea La salsa está en Nueva York Y la batalla de los barrios 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 Lo que quiero es tocar y que bailen buenos, y que bailen buenos, y que bailen buenos, y que bailen buenos. R con R es cigarro, R con R es barril, rápido, juegan los carros, carros de azúcar en el perro carril. R con R es cigarro, R con R es barril, rápido, juegan los carros, carros de azúcar en el perro carril. R con R es barril, rápido, juegan los carros, carros de azúcar en el perro carril. R con R es barril, rápido, juegan los carros, carros de azúcar en el perro carril. R con R es barril, rápido, juegan los carros, carros de azúcar en el perro carril. R con R es barril, rápido, juegan los carros de azúcar en el perro carril. R con R es barril, rápido, juegan los carros de azúcar en el perro carril.